La manden atención porque siguen las informaciones, señor Julio Clemente. La ADP se va a reunir este jueves para determinar cuáles serán los métodos de lucha, porque siguen insistiendo de que hay que aumentarle a los profesores. Esto así, en un momento donde ellos aseguran que le mostrarán músculos a las autoridades si no temperan al llamado a diálogo para que se le busque una solución al caso, Aritín. Y yo pienso que a pesar de que es odiosa la suspensión de clases, y lo decimos por los niños que van a las escuelas públicas, que son los niños que atienden a los profesores agrupados en ADP, es odiosa, pero también no se puede olvidar que es más odioso ir al mercado al colmado, al supermercado, a la farmacia, y no tener con qué pagar lo que se andan buscando. Hay un compromiso de las autoridades con la ADP, muy viejo. Vamos a cumplirlo. Ya se le aumentó a este sector, a aquel, al otro, ayer al sector de la construcción. ¿Qué pasa con los maestros? Que también merecen ser atendidos. Está bien, Aristipo, pero se puede hacer una protesta sin dejar de cohibir a los niños del pan de la enseñanza, porque es que cada vez para atrás que vamos. Claro, no tiene que ser huelga, sinceramente, pero puede ser muchas otras actividades que con la creatividad que yo sé que tienen los directivos de ADP, se pueden implementar para lograr esos objetivos. Ciertamente, todos merecemos ganar más en un país como este. Pero venimos de una pandemia donde ellos se pasaron ese año sin hacer nada. Y no son el sector que menos ganan, tampoco. Y yo pienso que todo reclamo es válido si se hace en el momento oportuno y en el momento adecuado. En este momento, esa es una protesta que más como una protesta es un chantaje. ¿Un chantaje? Es un chantaje, es un chantaje. Porque, ¿qué presión es que tienen los profesores? Si ganan más que nunca. ¿Qué vaina es? Ganan más que nunca. Nunca han ganado tanto los profesores. Que les pagan por tanto, un reguero de cosas. Aunque merezcan ganar más, porque todo el mundo merece ganar más. Pero en el sector que menos gana tampoco. Mira, la verdad que cuando nosotros hablamos de educación, y aquí tenemos que hacer la desvinculación del sindicato como tal, de quienes dirigen el sindicato como tal, que es uno de los peores problemas que yo pienso que tiene también la educación, es la politización. Desde el sindicato de maestros y maestras, la verdad, politización. Por eso, se nos olvida, señores, que nosotros tenemos una deuda seria de hace muchos años, muy seria, que no se aborda con la seriedad que requiere, que nos mantiene, yo pienso, que ni siquiera en sexto grado, como han dicho los informes internacionales. Entonces, en este caso, volvemos al punto. Están en todo su derecho, pero bueno, vamos, si tienen tanta preocupación por el país, por la educación, por esa deuda social, sean creativos, que tienen todo el derecho. Ahora, aquí lo que se quiere es politizar, y ese es un componente que desde siempre se ha utilizado. Por eso, aquí permea mucho el tema de la memoria y lo que ha sido el tratamiento en este caso, que viene desde el presupuesto que se vinculó a la educación, que es el 4%, de la que tuvieron que obligar a las autoridades pasadas para que pudieran aplicar algo que fue una violación de la ley durante tantos años y que finalmente, con ese presupuesto, dio para tanto, que dio para corrupción. En breve estaremos conversando acerca de Raquiña, Salpullío, Escabiasi, qué es por fin y qué sucedió con el vaquero del sector San Miguel en los kilómetros. El show sigue saliendo para todos. Espero que al vaquero con toda y su montura haya sido incluido en algún establo, sin derecho a salir del mismo. Este vaquero está fuera, está fuera de servicio. Qué bueno, me alegra. Esa es la tele realidad de este...